hola preciosas que tal estáis bueno tanto tiempo sin pasarme por el canal bueno bonitas pues nada hoy vengo con otra fantasía que espero que os guste y vamos a empezar bueno preciosas aquí tengo un vasito que aquí le he puesto una etiqueta que pone atracón de dulces muy apropiado para lo que vamos a hacer aquí le he puesto una tita de fresa y otra pegatínica con unas letras que no sé lo que pone bueno esto es un cuenquico que cogí en un bazar es de plástico y ahora lo vamos a decorar pues nada preciosas aquí lo que he hecho ha sido meter trocitos de bólicas de poliespan porque para que para no meter tanta masa flexible entendéis para que no estaréis desperdiciando entonces bueno aquí le he puesto unos trocitos de de poliespan para que subiría un poquitico y vamos a hacer el proceso bueno vamos a coger la masa esta ocasión vamos a coger blanca y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger un poquito y vamos a hacer como un churrico vale bueno bueno preciosas que tal estáis que tal lleváis ya lo poco que queda ya de verano espero que bien bueno hacemos así y cogemos el cuenco y vamos a ir poniéndolo alrededor voy a tirar un poquito más una de locustico a ver vamos a ir probando vale pero antes de poner esto vamos a coger un poquito de silicona líquida y vamos a pegar vamos a poner un poquito por el borde del del básico vale o sea del tazónico este aquí estoy poniendo por el borde y por aquí también vamos a poner un poquito vale así y ahora vamos a ir poniendo el churrito que hemos creado subimos un poquito para arriba una vez que se seque ya la silicona y todo pues quedará pegadico vale bueno hacemos así y ahora vamos a hacer llenar todo vale esto no tiene que quedar perfecto porque ya sabéis que luego cogeremos el palito y haremos como el efectico de la nata vale pues eso para las nuevas integrantes tenéis por ahí un vídeo de cómo hago el efecto de la nata no sé qué vídeo es si es el segundo o el tercero no me acuerdo no me acuerdo pero bueno para que sepáis que ahí tenéis el videíto de cómo hago con el con el palito pero bueno aquí también lo vais a ver vale y seguimos otro churrito si coges un cuenquico más pequeñico pues a lo mejor nos hace falta meter tantas bolitas de tantos trocitos de poliespan pero bueno eso es vosotros ir viendo si vais a hacer este trabajo y como os ir viendo como como tiene de profundidad el el cuenquico vale bueno tenemos así y ya para lo último hacemos otro y ya pues venga así vale venga ahora cogemos el palito lo sabéis y pues eso pues nada preciosas hacer ondicas en esta ocasión no quiero que sea muy muy alto lo que lo quiero es que esté al ras vale entonces lo que voy haciendo va a ser pues pues a ver así esperad que si más te ha ayudado ahí vale vale como la natica por aquí como sabíamos puesto nata y se está bajando porque sabéis que cuando cogemos nata de esa de spray pues si no la comemos al momento la nata se baja pues con esto lo mismo ese efecto quiero crear vale bueno ya veis las ondicas las ondicas las ondicas más y y vale 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 preciosas bueno ya tenemos la natica puesta y ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner un poquito de silicona silicona, porque lo que quiero es ahora ponerle canela, porque la canela le da un efecto más real a las cositas. Ahora cogemos la canela y espalvamos un poquitico de canela. Yo la voy a apartar porque no quiero manchar, ya os enseñaré, no quiero manchar el tapetico ese porque ahora vamos a hacer otra cosita. ¿Veis? Ya tenemos la canela. Esta canela es del Mercadona, para que sepáis. Ahora vamos a apartar esto aquí y ahora lo que os voy a enseñar va a ser hacer las bolitas de helado, ¿vale? Muy fácil de hacer. Cogeis la masilla rosa, el color que vosotros queráis. Esta aquí he hecho imitación a la estrachatela, al helado de estrachatela y el otro pues de fresa. y ahora vamos a ver. Hacemos una bolita, ¿vale? No tiene que quedar perfecta. Aplastamos un poquito, así, y ahora cogemos una bolita de papel de plata y vamos dándole toquecitos y ya vais viendo como va quedando el defecto del helado, ¿vale? Ya luego es ir vosotras a donde pues más formica y todas esas cositas, ¿vale? Ya sabéis lo que os digo siempre. Metéis un poquito así, lo hacéis más redondico, ya es ya, pues manejarlo, ¿vale? En esta dice en rosica más clarito, esta es un poquito más fuerte, ¿vale? Y bueno, pues sería así, ¿vale? Ya le voy dando pues más formita y esto es una prueba que os estoy haciendo porque estas ya las tengo hechas, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Ahora lo que os voy a enseñar va a ser hacer los jamónicos que también ya sabéis cómo se hacen. Pero bueno, lo explico yo en un momentico. Vamos a hacer el de fresa y nata. Esto nada, es coger un... Vamos a hacer un churrico así, lo ponemos ahí. Vamos a coger un poquito de blanco y hacemos lo mismo. Ya sabéis, la mesica bien limpia y más con el blanco, ¿eh? Vamos estirando. Bueno, preciosas. A ver, pues nada, ya os iré subiendo más videitos. Lo que pasa que quiero es... No quiero que esto sea que al final yo tantos vídeos, tantos vídeos, al final no hago bien, ¿entendéis? Pues bueno, voy descansando y de vez en cuando pues subo. Porque si hago vídeo y vídeo, vídeo y vídeo, al final acabo aborreciendo. Y no quiero. Pues venga, preciosas. Cogemos. Hacemos así. Vamos a cortar esto que sobra aquí un poquito. Y nada, cariños. Ahora cogemos y hacemos así. Con cuidadico vamos haciendo la formica del jamón. O nubes, como las llamáis aquí. Jamón de toda la vida. Los jamones de toda la vida. Y en otros sitios sé que se llaman nubes. Pero yo sé que les he dicho jamón. Bueno, pues aquí tenemos el grandécico. ¿Ya veis? Y ahora vamos a hacer este otro. Este a mí ya lo tengo ya hecho y ya seco ya. Y esto a guardar. Y ahora vamos a coger. La más amarilla. Y la azul. ¿Vale? Ahora cogemos. Azul. Hacemos así un churrico. Pues como hemos hecho con este. Pues el azul. ¿Vale? Ahí. Un poco de amarillo. Y creo que me he quedado sin rosa. Porque lo he gastado con este. Ah, bueno. Voy a utilizar un poquito de este. Hacemos así. Y ahora cogemos el rosita. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Hay preciosas con esto. Toquecitos con la bolita. ¿Vale? Y ya veis que no tiene absolutamente nada. Hacen las bolicas de lado. Lo cortamos así. Lo cortamos así. Le damos un corte para que se quede todo perfectamente igualado. ¿Vale? Esto es todo lo que sobra. Pues al final lo tiro para que no me vale para nada. Lo que se quede. Y aquí exactamente lo mismo. Cortamos lo que nos sobra. Si no se unta mucho podemos aprovechar los trocitos que nos quedan. Y esto por ejemplo lo quitamos y lo ponemos en el amarillo. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es dar vueltecitas como hemos hecho con el fresa y nata. Pues con este lo mismo. Y como es muy grandecito pues vamos a cortarlo por la mitad. Y lo hacemos más chiquititos. Así. Y así. ¿Vale? Bueno, preciosas. Pues ya tenemos todas las chuches que vamos a incorporar en el trabajito de hoy. ¿Vale? Bueno. Estas como están todavía frescas porque os recomiendo que las hagáis. Y ya mañana hacéis, si vais a hacer esto, hacer las chuches primero. Y luego, al día siguiente, pues hacéis el trabajito este. Si vais a hacerlo porque de tan seco, pues no. Porque a lo mejor hay que aplastar y se hunde, ¿sabéis? Entonces, bueno, a mí me gusta más hacerlas. Y luego, pues que se sequen y hacer la composición al día siguiente. Pues mirad. Ahora vamos a coger la bolita de nata. La vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner la bolita de fresa. ¿Vale? Aquí vamos a poner el jamón. Y como tiene la silicona, pues se pega. Y aquí, no sé si poner... Igual lo corto también un poco. Y lo pongo aquí. Y lo voy a pegar con... Con... Ya lo diré. Con la silicona. Que se pegue con el otro. Ahí. Bueno, ya veis cómo va quedando. O si me voy a poner aquí... Igual la pongo aquí. Así. A mí me gusta más. Estoy ya decidiendo cómo queréis poner las chuches vosotras, ¿eh? Igual esta la pongo aquí o aquí. No, la voy a poner aquí. Bueno, no. Hoy no sé. Ya sabéis, preciosas, que yo... Igual pongo un poquito más... Igual pongo hasta aquí. O no. O no le pongo a salir. No sé. Bueno, le voy a poner aquí un trocito de azúlico. Que esto es lo que dice. He hecho una... Bueno, ahora os explicaré cómo lo he hecho. Para... Para que lo hagáis. Vamos a ponerle eso ahí. Y ahora... Como tenemos aquí... Silicona. Pero le voy a poner un poquito más. Y quiero poner... Unas bolitas de estas. ¿Vale? Las puedo borear así unas poquitas. O muchas. A ver, les polvo ya unas poquitas. Se peguen con la silicona. Que voy moviendo un poquito. Para... A ver. Cómo voy a hacer. Así. Así me gusta más. Y casi que le voy a poner también... A ver, aquí tengo una galletita que he partido por la mitad. A lo mejor también se la pongo aquí. Ahí me típica. Las bolas de helado. Y la galletita. Ahí. Y ya está. Porque este otro jamónico... No sé. No sé si plantarlo aquí o no. Bueno, no sé. Pues nada, preciosas. Ya hemos hecho el tazónico de atracón de dulces. Y nunca mejor dicho. Pues nada, preciosas. Ya tenemos otro videito hecho. Que queda súper mono. Y os voy a enseñar a hacer lo que es este de aquí. Que nada, es esto. Mirad. Que ya lo he enseñado muchísimas veces. Entonces, vamos a hacer como si fuera un conito. ¿Vale? Y nada. Es ir ahora dándole la formica. ¿Vale? Que no tiene absolutamente nada. Es ir dándole la formica. Y a vosotras vais jugando. ¿Vale? Y aquí luego le ponéis unas bolitas o lo que queráis. Pues eso, los jamónicos, la latita y la bolita. Y ya nos ha salido. Esta bolita. Bueno, preciosas. ¿Qué me decís? Espero que os haya gustado. Un tazonito llenito de dulces. Super mono. Mejor aquí le pongo un poquitico de canela. Le pongo por ahí. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, preciosas. Pues aquí el videito de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Eh? Rapidito. ¿Eh? Que me pasaré otro día para enseñaros otras cositas. ¿Vale? Bueno, preciosas. Un besico. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.